¡Cero! Broncos de colores, pazuca de blanco. ¡Famoso Facundo! ¡Famoso Facundo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fíjese! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Eh! ¡La defensa, chavo! ¡Seguro! ¡Empieza, no empieza! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arga, arga! ¡Va aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eres el último! ¡Eres el último! ¡Fuera! ¡Cállate, llévalo! ¡Cállate! ¡Calla vamos, por el valor! ¡Van tú, van tú! hay que quedar al portero igual, regresa a esa lado ahí es, ahí es ahí es, ahí a él 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Una, una! ¡No más, no más! ¡No, no! ¡No le reclamen nada al árbitro! ¡Vamos, no sobra, no sobra! ¡Ya, ya, ya! ¡Vá con él! 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 Stop! vive. ¡Вicbornelo que se engancha! ¡Vá con él! ¡Vá con él! ¡Vá con él! ¡Vá con él! ¡Vá sin fuerzas! ¡Vá con él! ¡Vá con él! ¡Vá con él, ¡vá con él! Pedra Chan, ¡vá con él,айт! Vá con él! ¡Vá con él! ¡É!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, decimos! ¡Gracias, decimos! ¡Gracias! ¡Musica Parcantio! Bónsala Su arcera aún no está bien el arquero salió lastimado veremos que pasamos en este rey el siguiente negocio es tres rellizas y el negocio de Canache es el tema todo ya está, ya está venga le guío el guío le haces un movimiento de la esposa un equipo de traje un equipo de traje se arrastra se arrastra el que vaya seguro venga que viva el equipo que viva el equipo con la buena buena la de la gente a vivir en el pueblo por su estrella en el campo la vamos por el bebé la gente va a beber lo mejor que tiene el equipo la gente va a beber lo sufriente la gente va a ser el gobierno se arrastra la gente va a ser el guío la gente va a ser bien, comandos Regresando, regresando ¡Vamos, vamos, vamos! Hey, hey, calmado, calmado, man, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Finice! ¡Tiempo, tiempo! ¡Van dos! ¡Hablanle, Martín! ¡Van dos! ¡De nada! ¡Ya! ¡Campión! ¡Ya, ya! ¡Fíjale! ¡Buenas! 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 Buena, 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 ahí hay la salida. Ahí ya vieron, güey, hay que tirarle, hay que tirarle. Hay Oscar ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Va, chido, chido. Viene con él, viene con él. Viene con él. ¡Sí va! ¡Sí va! Venga, vayan los dos. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí no se le hagan el ser! ¡Ahora! ¡Ahí no se le hagan el ser! ¡Suscríbete! 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 que alguien agarra una marca dos arriba, dos abajo bien, bien bien Diego bien, bien bien, bien bien, bien ahí está ahí dale igual, igual tío, tío y echaron la sal, William ¿quién es el suyo? Lenny, este es tuyo bien, bien bien, bien dale por todo va Lenny, sube Lenny Diego, venate que está ahí en medio ese es tuyo tranquilo con el portero, tranquilo dale vuelta, dale vuelta dale, fuerte el maestro no, no tio, uno, tío seguro, seguro dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale bueno, salí dale bueno, bueno déjame de al otro lado, dale vuelta Buenas, buenas Mírala Piénsela Apundo Vente al chido Pégaselo Vas con él, vas con él, vas con él Sigue, sigue No pago, no pago, no pago Vamos chavos Hay que aguantarla, hay que aguantarla ¿Eh? ¿Eh? ¿Me lo llevas? Buena papi, buena Tío, tío Ahí está, ahí está Ahí está No pago, no pago, no pago No pago, no pago No pago, no pago No pago No pago, no pago No pago en la gana La gana no queremos ¿Está dando tierra? No pago en la gana 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 Tío, tío, tío Tío, tío Tranquilo, a pieza. Llévatelo. Llévatelo. Képsa. Llévatelo. 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 ¿Qué dice en los comentarios? ¿Qué dice en los comentarios? ¿Qué malo es ese árbol? ¡Fuera! No, ahorita está tranquilo. Sí, es que ese es el primer día. Mañana y el domingo. ¿Domingo? No. Acá están más locos. Allá como sea. Allá en mezquilla hay más espacio. Acá es más rápido. Mucho toque. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡No hay necesidad! ¡Hay que presionarlos! ¡Presionemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Presionemos! ¡No! 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 ¿Por qué? Quizás ahí, ¿no, te campesas? Para el canal. Use de Haz por qué ¡ hältlo, genial! ¡ ¡ 123 final! ¡ ¡S 200 final! ¡Saltala! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con tres! ¡Quieren los fados, chavos! ¡Hay que inclinarlo! ¡Cos borran! ¡Cos borran! ¡Cos borran! ¡Míralo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No está la vuelta! Me siento cansado. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez. ¡Vamos! ¡Eso, bonita! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Déjenos que toque! ¡Ahí está Diego! ¡Ahí está Martín! ¡Ahí está Martín! ¡Vamos! ¡Ahí está Martín! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Ahí está Navidad! ¡Bro, ¡Shoot the ball! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Se queda! ¡Alguien suma! ¡Eh! ¡Calmados, güey! ¡Nos van a dar otro penalti, güey! ¡Va, Facundo, va! ¡Va, Facundo, va! ¡Va, Intento! ¡Va, Intento! ¡Va, Le Digo! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuando pueda, Facundo! ¡Cuando pueda, viene! ¡Vale, Gio! ¡Gio! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vale! ¡Ven! Llévenlo, llévenlo. Bien Diego. Cambio, cambio. Buenas Martín. Buenas Papi, quedaste Martín, buenas. Buenas Gio, buenas Gio. Buenas Gio. Tranquilo Guido eh, seguro ahí papá. No foul, no foul, no foul. Vámonos chicos. Un. Buenas chavos, buenas. Buenas Martín, buenas Papi. Excelente. Buenas Gio. Buenas Gio. Calcó uno ocho. Te llega, te llega. Buenas dos. Buenas Gio. Fíjame la Storm. Buenas Gio. Viekaro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viene Není, viene Není! ¡Good job Není! ¡Viene Není, viene Není! ¡Oscar, cuando puedas! ¡Oscar, cuando puedas! ¡Oscar, cuando puedas! ¡Gárralo, güey! ¡Seguro, seguro! ¡Venga, venga, venga! ¡Y cuando puedas, oscar! ¡Venga, ahora oscar! ¡Venga! ¡Venga, ahora! ¡Venga, por junto! ¡Venga, por junto! ¡Venga, por junto! Hey, Diego... Ahí está. ¡Dale mi modelo de trasquil edad! Vamos Facundo, vamos Vamos Tío Tío Cuando te pueda, hijo, ya son tres. Vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Once a, no sé. Bueno, muchachos. Wow, 13 a 4, va ganando broncos. Release the ball. Release the ball. Vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer. Buenas Chavito. Hola Kevin. Hola, portero. Gracias. 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 Gracias.